¡Suscríbete al canal! 27, bueno, tengo que pasar por una máquina para vender cosas, ¿eh? A ver... no veo nada por ahí. Venga, entremos. Uf, zona muy amplia, ¿eh? Vamos a marquillar por aquí un poco, porque parece que ahí tenemos que tirar. ¿Y qué vemos aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué me dice? Eso es, corta ahí la marquilla, bien. La puerta está abierta. Vale, entonces tenemos que continuar por ahí. Pues vamos a investigar esa habitación, que parece muy grande y seguro que hay algo interesante. Aquí. Número 6. Nos ha guardado, ¿vale? A ver... Mucho conducto veo. Creo que sé cómo ha llegado la cúpula. Hay que vaciar el tanque. Y luego subir la escadera a esta cotilla... Elías, ¿has acabado ya? Sí, señor. Casi listo. Pero antes, sí, necesito el código de la consola de guardia. Vale. Ha dicho vaciar la escotilla. Vaciar el tanque. ¿Qué más crees en ese guardia? Vaciar la escotilla. Tengo que buscar a un guardia. Bueno, vamos por partes. Un guardia por aquí. A ver si está por aquí. No. Por aquí no vamos. Va a ser por aquí donde está nuestro amigo guardia. ¿Esto qué es? Ah, mira, un inyector. De salud. A ver, ¿qué es eso que brilla ahí? Munición por el cañón de mano. Vale. A ver. Estamos buscando a un guardia. O lo que quede de él. Venga, a ver. Oficina F-244. Va a estar aquí. Seguro. Un guardia. A ver. Ya estamos con las gilipolleces. Sí. Estamos con las gilipolleces. Porque el inventario sigue siendo una puñetera mierda. Solo puedo llevar seis objetos. Hay más para coger, pero no puedo. Y no hay una maquinita tampoco. Nada. No puedo hacer nada, chavales. No puedo. Tú no serás el guardia, ¿no? No. No tienes pinta, ¿verdad? Una maquinita necesito. ¿Eso qué son? Ah, baterías. Joder. El inventario me está fastidiando mucho, ¿eh, chicos? Me está fastidiando, ¿eh? Que salga ya la mejora de inventario, porque si no... Ah, mira. Esto comunica con el otro lado, ¿vale? A ver si va a estar aquí. Lo vestíbulo. Mira. Bien. Una máquina, por lo menos. La musiquilla mola, ¿eh? Créditos de Calisto. Créditos... Tú no sabes... No. Venga. Darme créditos, que es lo único que no me ocupa en el inventario. Eso es. Pero darme más cantidad. Campeones, que con eso no hacemos nada. Venga. Vamos a vender. Bueno, primero vendo. Servicios de ingresión de la CJ. Ah, vender. Venga. Venga, 200. Venga. 12 y 11. Un director de salud. ¿Lo vendo? Venga, lo vendo. Vale. Quieto. Vamos a abrir por aquí, a ver. Al máximo de salud. Vale. ¿Cierto? Al máximo de salud. Ole. Vale. Descargo la escopeta que tenía un plano, me parece. De la escopeta, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Esto cuesta cuánto? 800. ¿Y esto? Claro, es que yo lo que necesito es ampliar el inventario, tío. Bueno, vamos a hacer la escopeta. Vale. Tenemos la pistola. Cañón de mano. Arma de ensayo. mejora del cargador capacidad eso me puede venir muy bien pero no tengo dinero espérate vamos un segundito menú de cambio de armas rápido toca el botón hacia la derecha para que manejan menú de selección rápida de armas y lo habíamos visto anteriormente toca el botón hacia arriba y el botón hacia abajo para seleccionar una nueva disponible pulsa el botón x para equiparle el arma resaltada también es posible seleccionar equipar armas del inventario vale prefiero hacerlo así mejor dos de dos no más sólo dos disparos de escopeta está muy mal la cosa por aquí a ver a ver a ver aquí había un montón de cosas esto se va a vender convertido de energía otro de cura que lo voy a vender al final tengo muchas curas y no del sitio tantas y como no hay posibilidad de momento de ampliar el inventario pues nada va a salir escopeta otra vez en serio me lo dices en serio me lo dices inventar al máximo joder macho me voy a liar a tiros con todos los monstruos a ver si hay algo en el suelo me pareció bien a vender voy a vender una cura de éstas vendiendo curas así estamos vale 300 y todavía no tengo para la mejora de capacidad de la escopeta y ahora ya me llevo lo que me había dejado y ahora ya me llevo lo que me había dejado antes esto que son unas pilitas por si hay lío pa de baterías vamos a probar las copetitas para que tal me muestro que saca le pego un cebollazo con la escopeta la llevo equipada si vale por ahí nada tengo que buscar a un oficial que no han comprado ninguno vale todo esto lo tengo explorado bien mira aquí hay cosita para coger munición para el cañón de mano esto es para lanzarse a algún bicharraco que me saldrán aquí seguro que a la vuelta y esto es munición para el cañón de mano un montón de munición del cañón de mano el día de a pegar tiros me voy a quedar solo a ver por aquí ya nada no nada no vale pues tenemos que continuar por aquí por aquí doy por hecho que si es una especie de escopeta lo que llevo tendré que esperar que los enemigos se me echen encima para dispararles a ver ese ruido no me gusta ni a ver algo se ha metido por ahí que mucha sangre puedo meterme por el conducto ese yo no por aquí un guardia estamos buscando eh vale eso es un fusible estoy buscando a un guardia quitar un fusible poner a otro venga me llevo a esto es que no me ciego nada a esa puerta le han pegado un golpe esta vez cuadrada fijaos ahí coloca vosotros no os moveis no a ver vaya en serio me lo dices empiezo a estar un poquito hasta la narices ya de de todo eh del tema del inventario eh esto hay que aumentarlo como sea tío es que tengo mucha munición de pistola eh jajaja jajaja hay que gastar munición de pistola Vamos a eso es por aquí no es 10, pero sigo teniendo todo lo que se cruce en el camino que tampoco hay en Dead Space, en las máquinas, había un sitio que era un almacén podías dejar tu munición y tal aquí nada de nada esto sigue cerrado pues chicos, el guardia que busco aquí no está, mira otro de vida, que no tengo vamos, no es que no tenga es que no tengo inventario para hacer el inventario un guardia, donde puede haber un guardia por aquí a ver ¿y dónde demonios está el guardia? porque estoy dando un montón de vueltas y el guardia no aparece por ningún lado vamos a mirar aquí vale, estoy viendo una escalera que antes no me había fijado en ella claro, es que aquí hay que tocar vale pero esa escalera mejor es lo que necesito del guardia necesito un chip de algún guardia a ver, vamos a mirar por aquí a ver si hubiera el cadáver de algún guardia que suele estar no muy lejos de donde lo necesitas bueno, a ver mira muy bien ¿dónde estás guardia? ¿dónde estás? a ver ¿se da mantenimiento? aquí sí entré, ¿no? sí si es que he entrado en todos estos sitios de hecho esto que es esto también lo cogí el guardia tiene que estar por aquí no, a ver si no está por ahí a ver, mirad bien guardia, guardia ah, por este hueco de aquí vale que esto es lo que me quedaba por ver por aquí luego a la vuelta lo que hago es recoger todo, lógicamente ahora se moverá espéralo ha abierto el ojo ¿no será este el guardia? pregunto no no vale ese es el guardia hostia dispara a los tentáculos pone ahí carajo carajo querías hacerme gastar munición tentáculos y mutaciones la aparición de tentáculos es un aviso de que el enemigo está a punto de mutar y hacerse más fuerte Los enemigos mutados tienen más salud y despliegan ataques más potentes Dispara los tentáculos visibles para matar rápidamente al enemigo Pisotea a los enemigos derribados para evitar que sigan mutando y vuelvan a atacar Correcto, yo entendí Pues ya salió ya Eso Futifruti Ahora no tendré espacio Esto es acojonante lo del inventario de este juego, tío Es acojonante, tío Créditos Venga, dame el chip, que lo necesito, campeón Salen de vez en cuando algunas frases en inglés, tío Vale, tenemos una nueva grabación De James Reese Escucha Si puedes oír esto Dispara a los tentáculos Es la única forma Si no, se vuelven más grandes Más fuertes Puedo oírlos Permite que me cojan Yo pienso acabar así Muy bien Muy bien Control de agua Vale, ya sé dónde estoy Salimos otra vez Vale, un montón de ejemplos Venga, ¿en serio me dices que no has recargado? ¿En serio me dices que no has recargado? Y ya barbón Es la arma recargada de antes Cabronazo Puñetas, tío O sea, me dices que cambio la escopeta Y no la tienes recargada Venga, vamos Esta vez no me pilláis Tengo mucha munición A ver, tú que vas a hacer Tristan A ver Eso es Que haga esta munición Entonces hay conclusión a esto Bien No puedes sueltar nada mal No, tú no Pero este sí Eso Vale Por cierto, esto Déjalo por hacia mano Por si viene algún idiota Ciclo de depuración Inicia Allá vamos Ciclo de depuración en curso ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Alerte? ¿Alguna que es detectada? Vale Vente para acá Coge esto ¿Dónde estáis? ¿Ahí? No sé No sé No, no No le da Venga Este era el bicho de antes Que me asustó Desacción visible ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Joder Ahí está Toma Toma ¡Huye, cobarde! ¡Huye! Te ha colgado el techo, ¿no? Si te estoy viendo Es como No es exactamente invisible Pero se camufla con el entorno ¿Lo veis? Se ha camuflado ahí con el fondo A ver si las cometas le gustan más a estos Se van a acercar de lo temprano y van a pillar Hay dos Vale, hay dos Atentos Buena escopeta Ni te muevas Bien Hay otro más, ¿eh? Me queda un metro de pari Hay otro más Vale, te he visto Te he visto, chaval Está tocado ¿Viene? Acabo el cachondeo, ¿eh? O sea, acabo el cachondeito A pisotones te voy a matar Sinvergüenza Bien Crédito Vale ¿Alguno más? ¿O ya está todo el percado? ¿Eh? Está todo el percabellito Vale, perfecto A ver, miremos Tengo tres huecos de inventario, ¿vale? Eh... Espérate ¿Y de...? ¿Es que voy bien? A ver Se supone que esto ya lo hemos hecho Vale 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 Tengo que continuar por ahí Vale Pues vamos a hacer una cosa Lo primero De esta No tengo munición, ¿no? Vale Me llevo la pistola Vamos primero a coger la munición Que he visto aquí Y luego voy a ir al otro lado Y luego voy a ir al otro lado a coger la munición Que me he dejado Porque me he dejado un montón de munición Y repongo A ver Por aquí había Había, había, había Al que había por aquí Eso lo cogí ya Pero algo había por aquí Que no cogí al final Ah, eran unas pilas Pero ya las cogí Vale Con lo cual aquí nada Vale En esta otra sala Igual También me dejé algo Vale Aquí estaba esto A ver Espera Voy a hacer una cosa Voy a hacerle la mejor A la escopeta Como no tengo munición En la escopeta Voy a hacerle la mejor Esta La de capacidad A ver si me rellena la munición No, no me rellena la munición Me permite almacenar más Pero no No es como en Resident Evil 4 Vale, vale Vale Por aquí yo creo que lo cogí todo ya Por el buco este no Pasa, pasa, pasa Pasa, hombre ¿Te da vergüenza o qué? Pasa No me deja pasar Te da vergüenza ¿Te da vergüenza Tristán o qué? Pues nada Venga Vamos por aquí Eso ya está Por aquí A ver Aquí me dejé A ver A ver si es que se me han ido Las cosas que me he dejado Y no me he dejado recogerlas Por aquí No están las cosas Que me había dejado De aquí en medio de la sala Había algo Y ya no están Se han evaporado Que cabrones Que cabrones son Te dicen No lo coges de primeras O no lo coges Que cabronazos Que están hechos Tío Bueno, me queda una cosa Por mirar ¿Qué es esto? Uy, me había parecido Que había un bicho ahí ¿Qué es esto que había aquí? No solta nada ¿No? Esto que había aquí Aquí había cosas por coger Espero que no se hayan ido También, eh Si no Me parece fatal, eh Por cierto A la pistola Ah, mira Ahí está el fusible Lo puedo quitar De hecho Tengo que quitarlo Y ponerlo en otro lado Y aquí había un montón De cosas para coger Que no podía Por el tema del inventario Necesito una mejora De inventario Ya Mejoré ¿Qué me dices? ¿Que están vaciadas las estanterías? Seréis cabronazos, tío Ah, bueno Me habéis dejado algo por aquí, ¿no? Munición del arma Enchaca Mira Salud A ver ¿Qué hay por aquí? A ver A ver A ver A ver No me ha sido De ninguno de vosotros Que luego me tiráis el bicho Bien, no viene munición Vamos Necesito dinerito Coge créditos ahí, hombre Allí hay algo que brilla Este va a la calle Esto Bien, bien, bien Aquí no hay nada más para coger Se lo he pisado sin querer Sin querer pisarlo Mira Que cofrecito Que bien he hecho, menín Chavales Coge Coge la mandanga ahí El que no puedo coger ¿Qué es esto? Munición del arma de ensayo Y inyector de salud Vale, espérate un momento A ver si ahora la puedo coger No, el inyector no Voy a coger primero Eso, la munición Puedo Y el inventario el máximo Me dice Vale ¿Qué es lo que llevo en el inventario? Ah, bueno, espérate Que la pistola la puedo recargar ¿No? Esta No, tiene 13, 14, 12 No, no puedo recargarla Es vida Pero tengo dos ya ¿Me he hecho uno? No me deja porque voy lleno Joder, qué puñeta, tío Me da más por culo esto, tío Pero es que es vida, tío Casi que prefiero Sí, prefiero llevarme eso A las baterías Dejo las baterías Esto Fuera Y ya esto no me lo puedo llevar, ¿no? Necesito la mejora Urgente ¿Vale? El inventario No Mira, ahí brilla algo más Macho Ah, es un... Vale, es una nueva grabación Vale A ver, ¿de quién? De la doctora Del doctor James Mumbel Adams Si recibe esto Voy de camino a la cúpula Han iniciado la evacuación He encontrado a Kaylin Pero he tenido que dejarla atrás Estaba... Catatónica En una especie de crisálida Voy a intentar ponerme en contacto con Maler Tal vez todavía pueda salvarnos Si encuentra esto Salga de aquí pitando ¿Qué? Aquí nada para coger, ¿verdad? Pues de munición de armas Vamos muy bien, chavales Hay que esperar a que descontamine esto Vale Atentos porque Nos puede salir algo por aquí Ya llevo el fusible Vale, hay nada Esto está tranquilo Buena señal Caso es que esa puerta de ahí está cerrada, macho Y no hay otro sitio ¿Dónde por el fusible aquí? Ahí hay enemigos Tristan Tristan Ya, vale Pack de baterías Créditos Ahora esta vida no la voy a poder coger ¿A que no? Joder, tío Que estoy cada dos por tres así Con la puñeta de la vida De carga o no? Tienes ya Si es que no tengo munición de pistola Nos tiramos con la escopetita Vale Vemos el inventario Eso Voy a vender Por lo menos dos de vida, tío Sinceramente Porque es que no puede ser que Vaya andando, tío Y no tenga No tenga donde Donde guardar las cosas, tío El inventario está lleno Todo el rato Todo el rato voy lleno con el inventario Todo el rato, tío Eso es un error del juego, eh Ya debería haber tenido una mejora de inventario, tío Esto está tranquilo, ¿no? Venga Ah, pues mira Le había dado aquí Y se ha quitado Que raro, tío Venga, arriba Otra cantarilla Baja Mierda ¡Vamos! Genial, tío Comprobando presión Se ha quedado la mano ahí colgando, ¿sabes? Esas cosas no se cansan Sigue, sigue pasando Ah, qué tufo Vale Bueno Creo que iré por aquí No, es que no hay otra ruta, cachondo A ver Presión comprobada Abriendo válvula de entrada Abriendo válvula Genial, chaval Esto va Ah, vale Lo vamos controlando Vale Tenemos que ir editando Posibles impactos Una Para acá Bien A ver Que no veo No veo Fijo Joder Vaya dos hostias Me he metido ahí Con las columnas Quitan vida, ¿eh? Por ahí Por ahí Joder Que va tan rápido Que no te voy a ir con yo Vale Voy a afuera Columna Izquierda Para derecha Buen chapuzón, ¿eh? Amigo Jacob Genial Chapulletas Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate Destoso De hacer puñetas Vale Ahora tenemos que subir ¿No? Imagina Algún sitio llegaremos Como odio este puto sitio Vale Vale Sin flotador Estoy tieso Por cierto, ¿eh? Estoy tieso Echate una curita Que tenemos un montón Vale Si vaciamos el inventario Vale Vamos a ir por cualquier lado De estos, ¿no? A ver Vale Por ahí no puedo pasar Mira, qué cosa Esto va a venderlo Convertido en energía Esto es Mira, salud Ya estamos a tope Entre la curita y eso Aquí no hay nada más Me tengo que ir para otro lado Vale Aquí para coger Nada, ¿no? Vale Vale, he visto una de esas de cura Joder No voy a poder cogerla Joder Es que vaya tela Lo del inventario Me cago en San Pedro, tío Necesito una de esas Para vender A ver si hubiera por aquí Porque luego te hacen el lío ¿Sabes? Si no lo coges de primera Luego desaparece Como me ha pasado antes Cómo me han hecho el lío Vamos a probar Las copetillas Vale 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 Sércate, campeón Salgo al ando, hombre ¿Ya? Vale 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 Pero bueno ¿Cómo me puedo decir Que inventario máximo? A ver Eso es De carga Uy ¿Se queda en cajilla La pistola o qué? Vale Joder Con el puñetero inventario Tío De verdad, tío Me está desesperando Esto Vale No me deja cogerlo Tío Me está desesperando Tío De una manera, tío Me está desesperando De una manera, tío Que ya me estoy dejando Hasta la munición Atrás, tío Al cojonante, tío ¿De qué vas tú? ¿De qué vas tú? ¿Pinta mona? Fuera Venga, recarga ¿Eso qué es? ¿Batería? Pues sí Y la uso Además Venga, abre el inventario Usa la mierda esta No Ahí Vale Y ahora vamos a por la munición De la escopeta Que tengo 4 de 4 Con lo cual Tengo que tener un hueco Joder No, hay punición Por cañón de mano Eso ¿Cómo vamos con el inventario? A ver Joder Mi mayor enemigo en el juego El inventario Está limitado Vale Es que llevo muchas curas, tío Es el problema Que Son las puñeteras curas, tío No El problema realmente Es que no hay Más que 6 huecos En el inventario Y estoy esperando A ver si me dan Algo que me aumente El inventario Porque ya Me está pareciendo Un fastidio Eso está cerrado Pero podemos abrir Corta la faja Vale Fuá Ya estamos otra vez Hay una maquinita aquí De esas Super chulas Joder Quiero una máquina De esas Quiero una máquina Almacén A ver si hay suerte Una máquina Cojones Para vender cosas A ver Se supone que puedo subir ahí No No puedo Joder Es que me parece un fastidio Lo del inventario Ya A ver Si está eso ahí Es porque se puede mover Y colocar en algún sitio Para poder subir a algún sitio Digo No, pero ahí no podemos subir para nada A ver Esto es simplemente para retirarlo Y que haya A ver que hay aquí No puedo llevarme esto A ver Eso Ahí Mi mayor enemigo En este fue El inventario Quiero Puedo Não No No alles Bueno, vamos a ver qué primero que hay aquí Vale, inventario al máximo Pues ya no me voy a dejar más munición ¿Sabes lo que voy a hacer? Echarme una mierda de estas Aunque solo me falta un pelín para estar lleno Es que si no, no hay otra... No hay tutía más ¿Me voy a dejar toda la munición de escopeta por ahí? Como que no Y ahora esto no me lo vas a dejar coger, claro Pero prefiero eso A ver, por ahí podemos subir Ahí no veo nada ¿Y por aquí qué? ¿Puedo bajar? ¿Qué demonios es, tío? Son bichos que corren por ahí Fuera Los capullos estos Sueltan... Espero que no me le eches el bicho encima Estoy pasando por aquí No es cabera A ver si voy bien No es cabera, a ver si voy bien Genial, tío Genial Si me voy a dejar Vale Me veo un cofrecito más chulo Pero no voy a poder coger nada Segurísimo que no me deja coger nada, tío A no ser que haya muchos créditos Me da pilas de mierda de esas ¿Qué pasa? ¿Que este se te encasquilla la escopeta o qué? Joder, tío Que no me puedo llevar nada, tío Esto es acojonante, tío Necesito una maquinera esa Para vender Y no la hay Ojo la cantidad de munición Que me estoy dejando atrás Porque no puedo llevarla, tío A ver Que me centro un poquito Como le da tantas vueltas ya Vale Esta la abrimos Pero voy a que tira por aquí Ya, lo que pasa es que como coja esto Todo lo que llevo Todo lo de atrás Me lo dejo ¿A que sí? ¿A que sí? Pues lo siento, pero no La munición me la voy a llevar Espérate, a ver Tengo que pensar bien que me llevo Llevo ocho de escopeta Es que esto, para venderlo, es lo que más Esto lo voy a usar Me voy sin vida Me suda los huevos, tío Y ahora tengo O cojo la munición de escopeta A ver Ahora me ensayo El curativo Nada Voy a coger esto Que es munición del arma de ensayo No hay nada más ahí, ¿no? Vale A ver Y había por aquí Otra de munición Espero que no me haga el lío Como me lo he hecho antes Aquí estaba yo La otra munición de escopeta Eso, el arma de ensayo Vale Y quedaría el cofrecito ese Que eso ahora no me lo puedo llevar Arma de ensayo Me dice inventar el arma de ensayo No puedo llevarme Vale Y eso es La pila me da igual Un par de baterías No, lo otro Lo que quiero es lo otro A ver Eso es lo que quiero Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Esto lo quiso, por cierto Vale 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 Esto es convertidor de energía Impoluto Este le voy a soltar Porque si el que hay en el cofre Es impoluto Me llevo el impoluto Que da más dinero Las pilas A ver si las puedo usar No Pues las pilas Se van a ir a hacer puñetas Porque no las necesito Tampoco Joder, macho Es que la cantidad de cosas Que estoy dejando atrás Porque no tengo espacio En el inventario Acojonante, macho No Ese convertidor de energía No era el que quería que cogieras Ese convertidor de energía Es el que quiero que sueltes Y yo lo que quiero coger Es el del cofre Que parece que es uno de esos impolutos Este es Y ya está Y no puedo llevarme Todas estas cosas Y llevo dos capítulos ya Grabados de la serie Que me estoy dejando cosas atrás Porque no tengo Aumentado el inventario Yo no sé si ni siquiera Se va a poder aumentar Espero que sí Porque si no me parecería Un error de diseño del juego Gordísimo Pero gordísimo Porque ya prácticamente Me lío a tiros con los monstruos Y el problema es que Ni aún así Por aquí me voy dejando cosas El curativo Tal No puedo llevarlo Estoy de salud Y estoy sacrificando las curas Luego me harán falta las curas No las tendré Así que Fijaos que bien Venga, vamos Trajecito nuevo Te lo falta, eh, campeón Elías Lo he conseguido ¿Me recibes? Estoy claro, tío Y justo a tiempo Ya estoy cerca Veo la estación de tranvía Nos vemos aquí Para el carro ¿Ves el edificio procesado de oxígeno? Dentro hay un puesto de seguridad Tienes que llegar a él Para levantar el cierre de la cúpula Así podré aparcar el tranvía Ya sabía yo que no me lo habías contado todo Vale, a ver ¿Qué me interesa gastar? Tengo 12 balas O 8 de escopeta Tengo 16 de escopeta Voy a gastar la escopeta Así que Nos llevamos la escopeta Con 4 disparos Vale Y todos los monstruos se matan con la escopeta Vale Pasa que me jode Pegar un tiro de escopeta A los capullos estos Que hay aquí Y ahora estos Me van a ir dejando cosas Y no las voy a poder coger ¿Por qué? Porque tengo alimentario Para mí esto es un defecto del juego Diréis No, es una tontería No, no, no No, porque ya llevamos unas horillas Jugadas No sé Llevaría mejor 4 o 5 horas Tío Ya debería tener una mejora de inventario Y no Por ahí suena algo Fugiente Yo necesito una máquina Esa Joder Lo que hay ahí Chaval Si es que me lio a tiros Con todas estas cosas Y Ya verás como de alguno de estos Sale el El vaciocillo de turno Hostia Un robot de esos Cuidado Con eso no contaba yo Vamos a correr La pregunta es ¿Se podrán reventar los robots? Porque he visto uno de estos explosivos Aquí Intento darle caña al robot Sé que puede ser una locura Pero bueno Así probamos No sé si le he hecho algo O no Me va a freír Me va a freír Me va a freír Me va a freír Toma Fuera de servicio Y así te puedo pisar Si eres de metal Anda Me deja uno de estos Y me dice que no hay de la china Que no lo puedo Pues estoy un poco hasta el gorro ya Chavales No 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 y ahora que pasa cerrada es que no me fío sé que en el mismo momento o a la vuelta me salta el graciosillo ese dicho procesamiento de oxígeno vamos a ir ahí y allí no puedo llegar de ninguna manera mejor de más ahí tiene que ser bien vale yo lo primero que voy a hacer es los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día vale me quedan dos huecos libres un segundito primero al César lo que es del César ¿dónde está el robot muestro? allí esto me lo llevo descodificador ¿qué será eso tío? esto tiene que valer una pasta vendiéndolo seguro un robot que vea un robot que voy a ir a por él lo tengo bien claro como esto de dinero no dejo un robot vamos vivo vamos a que quiera 500 ah por los robots que voy 1200 vale espera un segundito antes de nada he visto que se pueden coger cosas eso créditos 24 aquí no hay nada otra mica vale eso la he cerrado o sea que tengo que ir por ahí aquí que he entrado ahorita quiero oxígeno vale pero hay que conseguir el espérate toque esto vale necesito el código vale vamos a comprar cositas que mejoro tengo 1200 esto paso directamente esto es la mejora el cargador de alta capacidad que ya se ha comprado la siguiente mejora es estabilidad y cuesta 1200 1200 bala de enjambre mejora de daño munición 1200 cuesta esta mejora también joder vale a ver la mejora de la porra puede venir bien pero ahora me interesa gastar munición claro esta es la pistola ¿no? munición explosiva para la pistola joder no se que mejorar tío sinceramente no se que mejorar lo siguiente sería la estabilidad de la escopeta vale vale de enjambre mejora de daño la puedo hacer me dice que primero me toca gastar 1200 ahí y luego otros 1200 en eso hombre la escopeta mejorada tiene que ser una máquina pero me da la sensación de que lo que va a pasar en este juego va a ser como en la saga de space es decir que el mejor arma va a ser el primero que te dan el cañón de mano necesito 1800 para esto me lo guardo no me convencen las opciones que tengo de momento vale así que que hacemos seguimos un poquito más venga pues vamos por aquí tenemos que conseguir el código botánica recogiendo munición como voy vale tengo bastante munición de escopeta no hay enemigos por aquí uh pinchos eso es porque si va a haber enemigos botánica reciclaje mira que cofrecito que más chulo convertido en energía y un inyector de salud pasa por ahí vale genial joder como lo sabía como lo sabía a ver bueno joder macho que no me puedo llevar las cosas tío grabación el oficial era este ¿no? no del James era del James este señor debemos evacuar negativo hay que contener esto ni un solo recluso escapará mientras esté yo al mando pero señor no lo entiende no son reclusos han dejado de serlo han dejado de ser reclusos a ver joder que putada tío esto lo tengo que vender digo yo que volveré a pasar por aquí no por aquí ya no puedo bueno no Tristán ¿dónde vas tú? Paldomero ¿dónde vas? se carga si me ha salido uno puede salir otro así que atentos genial inventario al máximo ay señor voy a tener que vender cosas ahora voy a vender y vengo ¿dónde vas tú? ya he gastado demasiado he tirado como un perele mira suelta mandanga joder la cantidad de munición que me estoy dejando atrás tío es un show esto ¿tengo ya un hueco libre para munición de mano o no? nada hay que vender la leche vamos a la maquinita yo lo que necesito es que me imprimas un inventario más grande ¿puede ser? espérate un momento eso que es inyector de salud también lo voy a vender ala hacer puñetas tío estoy vendiendo las curas porque no tengo espacio en el inventario acojonante venga vamos a recoger todo lo que me he dejado atrás hombre no esta es la cosa como voy a dejar la munición por ahí a ver me lo llevo me lo llevo esto es para el cañón de mano que me están dando una munición que y me lo llevo también ¿eso qué es? cañón de mano y lo otro que es ah pues mira la pila esta la voy a coger y la gasto ya eso es me lo llevo vale vamos vamos mejorando la cosa y aquí quedaba algo por coger también ala hacer puñetas joder macho que hay que estar así tío joder vamos a vaciar un poco de la munición del cañón de mano porque es que tengo 41 balas perfecto chicos bueno sala tranquila ¿no? pues buen punto es dejar el capítulo de hoy seguimos el próximo día a partir de este punto como siempre digo agradeceros que se hayan pasado a echar unos minutillos os mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal que os cuidéis mucho